bien hola qué tal madridistas bueno ya comuniqué por el canal según el equipo que mbappé había dicho el PSG que no iba a ampliar su contrato así que ellos verán aunque hay que ver si no cambia de decisión mbappé cosa que no sorprendería tampoco mucho también recuerda dejar like y suscribiros a este canal madridista porque bueno ni más ni menos el equipo también ha dicho información del Real Madrid con el futuro según ellos fichaje de mbappé por parte del Real Madrid veremos han comunicado un poco lo que van a ser los plazos no tienen intención el Real Madrid habla con el PSG como mucho tienen que ver si el PSG habla con el Real Madrid este verano para venderles el jugador ya que ya se ha comunicado que no se va a ir es decir que sería libre la temporada que viene y para eso mejor venderlo esta temporada para sacar ingresos ya que lo necesitan por ferro financiero es lo que está comentando el equipo que el Madrid no quiere hablar con el PSG a no ser que pase lo contrario pero el Madrid estaría esperando si acaso hasta el 1 de enero 2024 donde el jugador vuelva a ser agente libre otra vez y volver a retomar esas charlas de Florentino con el Mbappé a ver qué acaba pasando ahí si de verdad viene o no habla que ver esto lo que dice el equipo bueno es una ruta que es normal que pueda hacer el Real Madrid esperar hasta enero para que sea libre es normal y también me parece normal que no se hable con el PSG porque bueno es un equipo no un grato no luego veremos el PSG si no le queda otra que que arreglarse arreglarse un poquito ante el Real Madrid y pedirle no perdón sino empezar a hablar a ver de lo que puede pasar cosa que para el PSG es un poco el orgullo tocado así que bueno habrá que ver qué pasa con el Mbappé pero bueno están así las cosas de nuevo